Hola reinas hermosas, hoy salimos a hacer nuestras compras y salimos un poco del encierro porque ya tenemos dos semanas que no vamos a ninguna parte, más que a su sube y pues hoy, hola, ahí está, tengo unos cubos de arena, unos cubos de arena, hoy nos tocó consentir un poquito al niño, y nos está encerrado y aburrido, como de una sorpresa, wow, una sorpresa, ¿de qué compraste? a ver, muéstrame, a ver, mira, wow, mira que bonito, unos hot squeals, y un cubito de prichos, ahí les voy a dejar las novedades de prichos, y bueno amigas, como pueden ver, pues aquí prácticamente está casi todo normal, hay muchos lugares que están abiertos, estamos en fase 2 todavía, y pues aquí está mi esposo cargando agua, solo salimos meramente lo necesario, y aprovechando que fui a la horrera, pues no me pude perder la oportunidad de mostrarles lo que ya llegó, este es la horrera que se encuentra por Plaza Cuculcán, es muy conocido aquí en Mérida, y pues esto es lo que había, espero lo disfruten, este recorrido, y por favor chicas, cuídense, y no salgan de casita, las quiero mucho, hasta pronto, las dejo con el video, las quiero, bye, Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!